Y alimentan a los que asaltan las sedes socialistas, a los que señalan y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas de esta Cámara y del Parlamento andaluz, a los que señalan a nuestros dirigentes, a los que agreden a nuestros militantes, y a todos ellos, ánimo, fuerza, no nos van a callar. Claro, diga que no con la cabeza, pero por eso volvemos a pedirle mesura y cordura a las expresiones.